Son las cuatro mejores parejas de Bailando 2018, por decisión del jurado y del público, que los reconoció con puntajes y votos telefónicos en diferentes instancias. Jimena Barón con Mauro Callacha, Mika Biciconte con Nacho Saraceni, Sofi Morandi con Julián Serrano, Mary del Cerro con Facu Matz, ya están en las semifinales del certamen de show. Match y se disponen a competir por un lugar en la gran final del año. Aquí, un repaso por el recorrido de cada una de las duplas, desde el debut hasta estas instancias definitorias. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde Jimena Barón y Mauro Callacha Esta pareja arrancó de menor a mayor y les pasó de todo, romance incluido. Jimena Barón y Mauro Callacha tuvieron tanta química que la pista no les alcanzó y comenzaron una relación que se extiende fuera del certamen. Jimena Barón y Mauro Callacha bailando bachata en Show Match. Foto, Jorge Luengo Uno de los puntos altos en su recorrido por Show Match fue el aquadance, ritmo en el que lograron una excelente devolución de todo el jurado. Lo mismo pasó cuando bailaron folclore y cha-cha pop, con coreografías en las que Mauro lució su habilidad para el zapateo y sus abdominales. Sueño La actriz y el bailarín representan el sueño del grupo Amigo del Discapacitado de Varadero. Los vídeos de los mejores ritmos de Jimena Barón y Mauro Callacha Julián Serrano y Sofía Morandi Desde su debut en Show, Smart, con Can, Take My Year of You, la pareja más joven del certamen no paró de sorprender al jurado, Julián Serrano y Sofía Morandi. Juntos, la pareja joven del Bailando es Dinamita. El youtuber Julián Serrano y la instagramer Sofía Morandi mostraron que lo suyo va mucho más allá de las redes sociales y tuvieron grandes momentos de alegría en las previas y en la pista. La pareja más joven de Show, Smart, se destacó en cuarteto con el tema Soy Cordobés, del Potro Rodrigo, y la rompieron. A tal punto que Marcelo Tinelli terminó bailando con ellos entre el público, Marcelo Tinelli se animó a bailar con Sofía Morandi y Julián Serrano en Show, Smart. También sumaron muy buenos puntajes en cumbia y bachata, ritmos donde conquistaron al jurado y despuntaron como una de las mejores parejas del año. Sueño, Serrano y Morandi representan a Juntos Podemos, de Puerto Madryn, una asociación que trabaja para incluir social y laboralmente a jóvenes con discapacidad. Los videos de los mejores momentos de Julián Serrano y Sofía Morandi en el Bailando 2018 Mika Biciconte y Nacho Saraceni la participante más explosiva de la competencia también se lució por su desembarco en el baile en el Grand Show. Mika Biciconte y Nacho Saraceni bailaron al ritmo de Luis Miguel de Show, Smart, foto, Jorge Luengo. Mika Biciconte y Nacho Saraceni tuvieron momentos especiales. En las piletas del Aquadance desarrollaron una coreografía de estilo hindú y brillaron en el ritmo libre y en los éxitos de Luis Miguel. Sueño, Mika Biciconte y Nacho Saraceni representan a la Escuela N71 de la Madrid Tucumán. Los mejores videos de Mika Biciconte y Nacho Saraceni en Show, Smart, 2018 María del Cerro y Facundo Maché y la modelo y el experimentado partener formaron pareja tras la salida de la bicampeona Flor Vigna. Tuvieron altibajos y llegan tras una revelación de abuso en el medio de la pista. María del Cerro y Facundo Maché y homenajearon a Mirta Legrand en Show, Smart, foto, Jorge Luengo. María del Cerro y Facundo Maché y se destacaron en el ritmo libre con una coreografía de divas del pop, pero llegaron con lo justo en el chacha pop, que los llevó a un duelo durante el que se desmayó el bailarín. En el folclore, brillaron con la participación improvisada de Gabo Usandivaras y Federico Jope. Sueño, María del Cerro y Facundo Maché y representan al taller Entre Amigos Caricias al alma. Punto. Los videos destacados de Mary del Cerro y Facu Maché y en el Bailando 2018. ¡Gracias por ver el video!